Pancho Huevadas Pancho Huevadas Hola, hola amigos, soy Pancho Huevadas y hoy día les traigo un nuevo, pero nuevo video hoy día les voy a enseñar a hacer la exquisita masa de empanada al estilo Pancho Huevadas así que los dejo con este videito de Cocinando con Pancho Huevadas Hola amigos, hoy día estamos con Cocinando con Pancho Huevadas y hoy día vamos a hacer una rica masa de empanada que siempre debe estar ahí para el dueño de casa para el dueño de casa, la idea es saber y hacerla una caseta con amor y aquí les traje los ingredientes, los famosos ingredientes como Pancho Huevadas en la cocina y por aquí voy a dejar la receta ahí apareció así que chiquillos, sería un kilito y medio de harina manteca mira, si no tenéis manteca puede ser margarina si no tenéis manteca puede ser mantequilla si no tenéis mantequilla puede ser margarina y si no tenéis margarina, no es ni una hueá y igual van a tener bajón, igual se la van a comer pero yo le he hecho 100 gramos de manteca ya la tengo ya la tengo líquida también le he hecho 3 cucharaditos 3 cucharadas de vino blanco una cucharada de sal y 400 ml de agüita tibia y lo famoso un huevito un huevito así que empecemos chiquillos mano a la hora a hacer esta exquisitez de masa de Pancho Huevadas y previamente también te tienes que lavar las manos porque ni cagando guan si pasarte al baño va a quedarle de onda a poto y eso es lo que no queremos chiquillos la idea es que se sienta el sabor al vino, huevona, todo eso pero no a tu cocinada es de onda a poto así que aquí te echamos 3 cucharadas de vino tinto ¿qué pasó? ahí yo te voy a dar un hueco así que chiquillos como uno sabe uno es papá y uno tiene que hacer lo que pida la bestia ahí me llama la bestia chiquillos así que sigo en un segundito y volvemos chiquillos estaba atendiendo a la bestia y como les dije ya eché las 3 cucharadas de vinito blanco el huevito ahora vamos a echar la manteca chiquillos vamos a echar la manteca que son 100 gramos de manteca una cucharada de sal mira si eres salado le voy a echar una y media ¿me entiendes? le puedes echar una y media pero yo con una batizora ¿por qué? porque el pino ya lleva sal y todo eso y como a uno le gusta echarle pedras así que con eso queda más que ella entonces aquí chiquillos empezamos a revolver la famosa masa de pan churguevadas y vamos a echar los 400 ml de agüita chiquillos ¿qué pasó? ahí le voy a colocar ahí va a empezar otro monito papi mío y así esto lo voy a colocar espera mi hijo y aquí chiquillos ya echando el agüita empezamos a gober muy bien aquí se añadan todos los sabores chiquillos y después de esto ya tengo la masa de revuelta y yo le le echo un poquito más de harina pero es es a poción yo le echo un poquito para poder amasarla con la mano y no se me quede pegada chiquillos así que vamos a echar un poco si te queda muy aguada le echas un poquito más de harina y solución chiquillos a mí parece que me pasé un poquito en agua parece que calculé más los 400 ml así que voy a echarle un poquitito ahí estamos mejor y aquí estamos haciendo esta delicia de masa de empanaje chiquillos para este 18 hoy día ya el 18 hay que celebrar hay que pasarlo bien y que mejor haciendo la masa 1 y luciéndote con tu invitado ahí yo hice la masa aunque haya quedado mala tú te tienes que tirarte flores que quedó exquisita y si quedó muy buena chiquillos si quedó muy buena obviamente me tienen que bajar a mí y tienen que decir no si la Pancho el huevadas él hace esa masita de empanaje así que ahora la vamos a dar vuelta aquí chiquillos con masa si para después comer ya te dio hambre ya ustedes ya conocen a mi hijo si lo vamos a comer todo 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 ya 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 si se parece a un slime ya es que les cuento mi hijo aprendió a decir slime y para todos lados vamos a poner slime slime ¿verdad? y aquí chiquillos tenéis que amasar con alta fuerza nomás pensando que no sé que es tu jefe que no te dio aguinarlo y le decís viejo de mierda te le quitáis le pegáis todo lo que tú quisiste hacerle a tu jefe por no darte un aguinarlo posible se me cayó la cámara chiquillo y ahí amasando con alta gana chiquillo me han dicho un secreto a mi muchas veces me han dicho un secreto que cuando la masa se tira un pego está lista entonces yo espero ese momento una masa chiquillo harto y cuando la masa se empieza a quedar peido o sea empieza a sonar es porque la masa está lista y van a guiar como ustedes van a guiar como los dioses con esta masa de empañada ¿qué pasó? sí pero tú no voy a amasar esto papi mío así que te convido un pedacito ¿ya? mira le voy a echar un poquito de harina ¡no! toma llévatela anda a amasarla ya anda a amasarla mi hijo también quiere ser un huevada junior cocinero chiquillo así le ponemos talento chiquillo empezamos a amasar como les dije empiecen si peleaste con tu marido aquí te desquitáis con el hueón dibujáis no sé ponéis una foto de él hueón y empezáis a amasar con rabia hueón todo hueón todo todo esto es para liberar este chiquillo así que empezamos y le ponemos talento chiquillo ¡guau! 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 y con esta masita chiquillo van a quedar yo les digo miren este es mi cojo soy Pancho el huevadas con esta masita van a quedar ni merdios ustedes en su casa donde vayan hueón y no se les olvide si les quedó muy buena recomendarme y que me sigan en soy Pancho el huevadas cocinando con el huevadas y ahí está chiquillo miren ahí está la masita la voy a yo la dejo descansar unos 15 a 20 minutos la dejo descansar y ahí empezamos a estirarla y a rellenarla mi esposa hace un pino maravilloso así que por eso yo no hice el pino pero para la próxima yo les voy a les prometo hacer una receta de ese pino que hace mi esposa ahora estamos cociendo los huevitos y ahí se las muestro como queda esta exquisitez de masa con ese pino delicioso que hizo mi esposa así que nos estamos viendo en un ratito más chiquillos y ya chiquillos volvimos mira aquí están los huevitos duros y aquí está el exquisito pino que les digo el que hace mi esposa cuando tengamos más tiempo voy a hacer esas recetas de este famoso pino y aquí ya está la masita ya la voy a destapar y ahí está la masita la famosa masita del Pancho de las huevatas así que ahora les voy a mostrar como ha estido la masa y empezamos a rellenarnos estamos viendo ya chiquillos ya está lista la masita estoy con otro enfoque porque mi esposa está ahí picando una frutilla y está organizando todo para armar la empanada y se cruzó de cámara así que mira aquí vamos a sacar la masita mi hijo se quiere dejar un huevo así que chiquillos aquí estiramos la masita y yo hago pociones pues no sé como ustedes hacen las pociones cuando hacen su masa pero yo es el puño en la mano el puño entonces pesco ese corto y ahí está y este es el bollo que queda para la empanada entonces es lo mismo pesco ahí y vamos estirando ven y vamos estirando chiquillos así que ahí les sigo mostrando más más de el avance de la empanadita y ya chiquillos aquí están todas las pelotitas cortadas así quedan entonces ahora yo la he hecho en el mismo bolo no se pegan así que echenla nomás con confianza y no se van a arrepentir de esta masa del panchol huevadas y ahora vamos a estirar esta masita uno le echa un poquito de harina yo le echo un poquitito va a salir el hurlero y mi esposa se burla porque nosotros tenemos el mega hurlero ustedes van a quedar impactado este yo prácticamente la he tido ya con la mano y chiquillos este es mi hurlero es grande la hueá y ahí empezamos a estirarlo chiquillos empezamos a dejarla tiqui taca y ahí las tiramos chiquillos las dejamos listas y ahí estaría una y entonces vamos a a echar el famoso y delicioso relleno de mi esposa la idea es que sea abundante y no se pierda y la idea es que sea abundante y si tenéis visita para que el hueón no te pegue tampoco hoy fui a la casa de este hueón y este hueón me dio una caga vengo a cagar de hambre porque así típica visita hueón que que te pelan después hueón yo con mi esposa echamos la mitad del huevo no gusta con alto huevo así que uno por este lado otro por ese y estamos y no le echamos aceituna porque a mi esposa no le gusta la aceituna así que eso es a gusto de de cada quien y con el mismo juguito del pino yo mojo los días para que se pegue la masita entonces chiquillos ahí empezamos apretamos y y ahora le hago el famoso doble si mi amor si si vamos a subir a ver a la hermana tiene que esperar un poquito ahora hacemos las empanaditas y subimos ya vamos a pasar un tenedor por favor me dijo que quede subida a ver a su hermana la agata que está con la abuela arriba ahí disfrutando esa gorda y aquí le aprieto las puntas para que no se abra chiquillos ya con eso la marquilita está empanada así que ahí les muestro el proceso de como va a quedar esta empanadita dentro del horno y cuando la metan al horno yo le echo huevito le echo huevito para que quede bien 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 doradita y exquisita así que nos estamos viendo en unos ratitos más chiquillos y aquí están las primeras empanadas que se van al horno chiquillos como tics uno mira con un cuchillito hace un pequeño hoyito huevito a a toda la masa para que para que no se te reviente eso es un tú le haces un pequeño hoyo y así no se te revienta así que eso chiquillos ahí se las muestro como quedan estas delicias y chiquillos así van quedando huevon sale un olor huevon no les miento un olor exquisito se me llegó hasta empañar la cámara con esta exquisitez así que ahí les muestro el final probando estas deliciosas empanadas de Pancho huevalas nos estamos viendo y chiquillos por fin por fin terminamos esta hermosa empanada buen ahí están algunas porque me salieron 15 empanadas con esta receta que yo hago de la masa me salen 15 masitas de empanada bien contundente así que ahí les voy a mostrar cuando la esté probando estas delicias y chiquillos ahora me despido buen con una exquisita empanada de Pancho el huevadas vamos a probarla como tal quedó esta masita mmm ahí está la masita quedó muy 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 sabrosa chiquillos y otro día les voy a decir sobre el pino de mi esposa como lo hace y todo porque le queda muy 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 bueno esto sería todo si te gustó el video comenta dale like suscríbete y nos estaríamos viendo en un próximo video y les digo chao mortales pero no ni o Gracias por ver el video.